¡Buenos días chicos! Estamos en la semana 17 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es febrero 19 de agosto y vamos a trabajar el área de Arte y Cultura. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además, es fundamental la utilización de dos mascarillas y nuestro protector facial. Pasamos en 1, 2, 3. Es importante recordar que nuestra experiencia de aprendizaje lleva por nombre. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. Y esta semana ha sido denominada los fenómenos naturales y la cultura de prevención. ¿Qué materiales necesitaremos el día de hoy? Hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y colores. Cuando llegamos a la actividad del día de hoy que lleva por título, nos inspiramos en la naturaleza. ¿Qué aprenderé? El día de hoy aprenderé a explorar, experimentar e investigar diversos elementos naturales para emplearlos en mi propuesta creativa. Muy bien, nos inspiramos en la naturaleza. Luego de haber reflexionado a partir de la obra Curdidumbre Discontinua, El día de hoy te invito a explorar desde otra expresión artística usando materiales que tengas a tu alcance. Muy bien, ¿sabías que existe una forma de expresión artística que interviene en el espacio natural? Una de ellas es el Land Art, cuyo soporte es la naturaleza misma y que además emplea materiales propios de ella para expresar y comunicar ideas y sentimientos. Puedes observar en la imagen de la izquierda un ejemplo de esto. Ahora, que conoces que a través del arte puedes expresar y comunicar tu relación con la naturaleza, empecemos a explorar algunos elementos naturales que tengas cerca. Me conecto con la naturaleza. Esta exploración busca que observes la naturaleza y puedas encontrar las formas, ritmos, formas que se repiten de manera armoniosa y colores que hay en ella. O sea, materiales, hojas de papel, lápiz, tubo de papel higiénico, que es opcional. Ahora, para ello, lo primero que vamos a hacer es realizar tu herramienta de observador. ¿Y qué vamos a hacer? Une dos tubos de rollo de papel higiénico o haz un rollo con algún papel de reuso. Si te decidiste por la segunda opción, reduce o amplía el grosor del rollo para disminuir o aumentar tu campo de visión. Ahora, busca un lugar cercano donde haya elementos de la naturaleza, pasto, piedras, fuentes, naturales, de agua, flores, árboles, etc. Ahora, observa con detenimiento todo el espacio, colores, formas, tamaño, etc. Puedes tomar una foto o grabar videos del espacio con una cámara o celular que tengas en casa. Describe tus hallazgos en una hoja o cuaderno, escribiendo, pintando o dibujando. Ahora, describe tus hallazgos en una hoja. Te puede servir el siguiente cuadro que te presento a continuación. ¿Qué formas o tamaños había? Y como ejemplo, coloqué. Encontré formas ovaladas, rectangulares, algunos de tamaño grande y otros pequeñas. ¿Y qué colores has encontrado? Encontré elementos de color verde, amarillo, rojos y anaranjado. Así como este ejemplo, tú también tienes que llenar tus hallazgos en una hoja. Excelentes hallazgos. Sigamos. Me inspiro en la naturaleza. Esta exploración te va a ayudar a encontrar las formas, ritmos, colores y texturas de cada elemento en la naturaleza que has recolectado. Es momento de que recolectes algunos elementos de la naturaleza que estén a tu alcance, como hojas secas, ramas, pepas, frutos secos, piedras pequeñas y otros materiales que encuentres en tu contexto. Recuerda que utilizando los elementos que se han caído o desprendido de las plantas, respetas la naturaleza. Ahora, ubica tus elementos en una hoja de papel para que así puedas analizarlos mejor. Lea y observa cómo Ada realizó su actividad y dice así. Me inspiro en la naturaleza. Elemento de la naturaleza, ella colocó hoja. Aquí la tienes. Aquí está la representación que ella hizo en una hoja. Entonces, ella contextó. ¿Qué textura tiene? Suave, lisa, rugosa, áspera, etc. Ella colocó su textura, es rugosa, no tan lisa. ¿Qué grosor tiene? ¿Es grueso o delgado? Ella colocó que es delgado. ¿Qué forma tiene? Curva, puntiaguda, recta, plana, etc. Ella colocó es curva y con puntas en los extremos. ¿Qué color tiene? El color es verde claro. Ahora, te toca a ti. Observa y dibuja el elemento de la naturaleza que has recogido para responder esta pregunta. Este es un ejemplo. Elemento de la naturaleza, piedra. Entonces, yo en mi hoja de rehuso la dibujaré y iré contestando a las preguntas. ¿Qué textura tiene? ¿Es suave, lisa, rugosa o áspera? En este caso, hemos puesto que tiene una textura lisa, pero también puede ser áspera. Con esto te quiero decir que vas a completar el cuadrito con todo lo que has encontrado. Con piedras, ramas, hojas, pepas, semillas. Es decir, un cuadrito por cada elemento de la naturaleza que tú hayas encontrado. Realiza la actividad, me inspiro en la naturaleza con cada elemento. Muy bien, ahora que has reconocido las características de cada uno de los elementos que encontraste, te propongo explorar creando algunas composiciones libres. Para ello, considera lo siguiente. Experimentar con los diversos elementos que encontraste. Puedes usar un espacio abierto o sobre el pasto, semente, etcétera, y organizarlo recolectado libremente. También puedes tomar foto a tus composiciones con ayuda de una cámara o celular que tengas en casa. Entonces, a continuación te muestro unos ejemplos. Como puedes ver, hay hojitas, piedritas, y a partir de ellos están las composiciones. Aquí tienes tres ejemplos claros de cómo se han usado los elementos de la naturaleza para crear la composición. De igual manera, tú también lo harás y tomarás una foto de tu composición. Ahora, vamos a reflexionar. ¿Cómo te ayudó la exploración a conectar con la naturaleza? ¿De qué manera te ayudó, de repente, a estar más cerca o más en contacto con la naturaleza? ¿Qué ritmos, colores, formas y textura de los elementos que recogiste te ayudaron a inspirarte en tus composiciones? Entonces, ¿qué ritmos, recuerdas? Sí, las diferentes texturas, como liso, áspero, suave, de los elementos que has encontrado. Ahora, ¿qué ideas o emociones comunicaste con tus composiciones? Es momento que te pongas a observar con detenimiento tu composición y explicarlo con tus propias palabras. Y con esto, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Es momento de evaluar nuestros aprendizajes. Exploré, experimenté e investigué diversos elementos naturales. Lo logré, lo estoy intentando, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Empleé diversos elementos naturales en mi propuesta creativa. Lo logré, lo estoy intentando, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y con esto, hemos llegado al final. Cuídense, nos vemos el día de mañana.